Bueno señores, la situación se pone cada vez más complicada para Nicolás Maduro y no se trata solamente de que los soldados al mando de Nicolás Maduro se han estado revelando y que diversas organizaciones se van en contra de Maduro, sino que un amplio sector de la comunidad internacional ha coincidido en que el gobierno de Nicolás Maduro debe hacer permitir la evaluación independiente de las actas de votación de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Al negarse, el gobierno venezolano se ampara en su derecho de impedir la injerencia externa en los asuntos de un país soberano, si bien las naciones soberanas tienen derecho a decidir sobre sus asuntos internos. También es cierto que en un mundo democrático es responsabilidad de otros países garantizar procesos justos y limpios para que podamos hablar de un mundo libre. Entre estos sectores internacionales se encuentra el presidente Nayib Bukele, como también Milley, presidente de Argentina, que se han revocado en contra de las acciones de Nicolás Maduro. Por su parte, Nicolás Maduro se resiste a acceder a este pedido que es justo y pertinente y que ha sido solicitado por la oposición dentro de su país, lo que demuestra que no es un tema exclusivo de la comunidad internacional. Si todo es transparente, ¿por qué ocultarlo? Está más que claro que si Nicolás Maduro no quiso permitir la evaluación independiente de las actas de votación en las elecciones presidenciales del pasado domingo es porque obviamente hubo algo fraudulento o algo se tiene entre manos Nicolás Maduro. Pero el pueblo venezolano no se deja y no cesa ante toda esta situación y se mantienen en las calles para derrocar así a Nicolás Maduro. ¡Gracias! 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 que después de ganar, íbamos a cobrar. Y estamos cobrando. Y estamos cobrando. Hoy, el mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio, que son la prueba irrefutable, irreversible de que ganamos el Consejo Nacional. Bueno, señores, y en estos videos se puede apreciar cómo se encuentra el pueblo venezolano, señores, brindándole su apoyo a María Corino Machado y también a Enmundo González ante esta penosa situación que se encuentra viviendo en estos momentos Venezuela. Y a pesar de que se ha estado derramando muchísima sangre, todo el pueblo venezolano se encuentra unido para poder derrocar a Nicolás Maduro. Aquí les estaré mostrando uno que otros videos de diversas protestas, señores, que han estado resurgiendo en todo Venezuela y cómo las personas han estado enfrentando a las autoridades venezolanas. Cuando son las 9 y 26 de la noche, el lunes 29 de julio de 2024, estamos aquí en la comunidad en contra de las insultaciones de la tiranía de la dictadura de Nicolás Maduro Moro. San Juan de los Moros, estadounidenses, se opone rotundamente al progreso del gobierno. ¡Y这 Jan, ¿no es, no es, no es, no es, no es, no es... ¡Y eso, no es, 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 no es! ¡Lamb Hari! ¡Lamb Afterwards! bueno señores es un infierno lo que se encuentra viviendo venezuela en esos momentos con la desesperación de ser un pueblo libre y soberano y salir así de las cargas de nicolás maduro esta situación señores que se encuentra viviendo venezuela me transporta a siete años atrás cuando oscar pérez estaba al mando de todas estas tropas en contra de maduro y que luchando por venezuela lastimosamente perdió la vida pero aquí le estaremos recordando en un vídeo de cómo oscar pérez estaba al mando de estas tropas y las palabras señores de aliento que éste brindaba a todo el pueblo venezolano para ser un pueblo libre y soberano de las garras de nicolás maduro nosotros nos atrevimos atrévanse ustedes también que cuidan el bolsillos y los intereses de esto eso es lo que cuidan debemos rescatar los valores la moral y las buenas costumbres de nuestro país es nuestra convicción es nuestro legado somos hijos de bolívar de miranda de piar ya está bueno hoy es el momento que le están haciendo un homenaje a los caídos el homenaje a los caídos no es sólo estar aquí en este momento el homenaje el verdadero homenaje es que esta dictadura caiga por ende maduro tú que has llamado llamado a la de tus paramilitares pagados porque sabe que con los votos no va a lograr nada nosotros llamamos a la autodefensa al artículo 65 del código penal la legítima defensa y si tú estás listo nosotros también estaremos listos para defender al pueblo daremos hasta la vida si es necesario hacemos un llamado a nivel nacional a la resistencia que a partir del día 18 será la hora cero que se entienda bien no queremos más inocentes en las calles hasta cuando nuestros muchachos luchadores con convicción sus manos son las que pelean cuando nosotros tenemos la poder está bueno ya es hora de que actuamos mejora de que tener no caiga el 18 un trancazo general nacional sin retorno hora cero la consulta popular se hará con dignidad estaremos en la calle defendiendo al pueblo bueno señores y yo sé que tal vez muchos de ustedes no conocieron a óscar pérez y se estarán preguntando de por qué yo traje a la conversación a este señor óscar pérez fue conocido por haber sido líder de la disidencia policial en contra del gobierno de nicolás maduro que participó en el ataque tribunal supremo de la justicia de venezuela óscar pérez que en la madrugada del 15 de enero del 2018 efectivos de seguridad realizaron un operativo llamado operación gedeón en el que se desmanteló su equipo y dando a varios de sus miembros pero en el operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad la oposición venezolana denuncia que óscar fue estado extrajudicialmente fue haciendo el uso de poetes mientras que el oficialismo el cual tildaba a pérez de esta felicitó la labor de los encargados de a los miembros del referido grupo óscar pérez que señores al frente del pueblo venezolano para poder derrocar a nicolás maduro pero lastimosamente no pudo llevar a cabo su plan de tener una venezuela libre de las garras de nicolás maduro esto es full music tv